de la semana pasada estamos insistiendo con este tema de la mosquitia, por fin hoy llegó una comisión, ya vieron ustedes el reporte, hacemos un nuevo intento de contacto con la profesora Ana Julia Echeverría, ella es la vicealcaldesa de Puerto Lempire, así como estamos insistiendo en esta entrevista, vamos a seguir insistiendo en que le resuelvan las necesidades que tienen en la mosquitia. Profesora, ¿cómo evalúa usted el resultado de esta visita de hoy? Pues, mire, la visita de hoy de la ministra vino con promesas, pero ellos nos trajeron ahorita, trajeron, no, 20 millones de lempiras, los cuales van a ser distribuidos, 6 millones al hospital de Puerto Lempire, y el dinero va a ser manejado por la región pública, de la salud, ¿va? ¿Llevaron dinero o llevaron medicamentos? ¿Hola? Trajeron dinero, 20 millones, y trajeron mil tratamientos de maíz. O sea, ¿le llevaron el dinero? Trajeron el dinero, y trajeron el dinero que mañana supuestamente se va a hacer la distribución al hospital, 6 millones, y el resto se va a destruir según la necesidad de los municipios donde están contagiados con el COVID. Dígame, pero no es más fácil que le lleven los medicamentos, que le lleven lo que necesiten, el equipo de protección de bioseguridad para el personal de salud, las mascarillas, porque, ¿y usted dice, dónde va a comprar eso? De comprarlo nosotros sería ya sea en San Pedro Sula y La Ceiba, porque nosotros no, aquí nadie tiene, no hay una, quien venda bioseguridad, no hay quien venda medicamentos, no hay farmacias, hay una farmacia, pero no tiene todo el medicamento completo. Ay, sí, es que a quién se le ocurre y llevar dinero ahí, si lo que necesita, además del tiempo que usted va a necesitar para hacer esas compras, lo que necesita usted es que le lleven los insumos, el medicamento, el equipo de bioseguridad, las mascarillas, es decir, entendemos que ahora, en este momento tiene unos dos, unos mil, mil quinientos, por ahí tratamientos maíz, pero estamos hablando de una población de cien mil habitantes en la Mosquitia, solo ahí en Puerto Lempira, ¿qué hay? Como nueve mil personas. No, solamente en Puerto Lempira hay más de 15 mil a 18 mil personas que están viviendo aquí en Puerto Lempira, pero estamos hablando del casco urbano de Puerto Lempira, solo en todo el municipio de Puerto Lempira son 132 poblaciones que dependen del municipio de Puerto Lempira. Y esa gente no compra mascarillas, usted tiene que dotarle mascarillas, no solo a su personal, a la gente que vive ahí, sino que en las comunidades de alrededor, usted necesitaría por lo menos hay unas cien mil mascarillas. Exactamente, eso es lo que ocupamos más o menos acá, y lo que le quiero decir que también lo que vamos a hacer es, digamos, la región creo que lo que va a hacer es mejorar la infraestructura de los centros de salud, porque la razón de que también están en un estado precario, horrible, los centros de salud. Sí, eso quedó evidenciado anoche aquí en el noticiero, pero sí me parece que sería mucho mejor que le llevaran a ustedes los medicamentos, que le llevaran los insumos para que ustedes no tengan que estar buscando la manera como comprar eso en San Pedro Sula o en la Ceiba y que se lo tengan que trasladar a ustedes para allá, porque ahí imagino que no hay y el que hay es muy caro. Sí, nos gustaría que nos mandaran el tratamiento, el medicamento, que nos mandaran bioseguridad para la población, para el hospital, para los centros de salud. Aquí la necesidad es tremenda, licenciado, la necesidad de este pueblo es tremendo. Y lo que hemos planteado también aquí, está bien que haya ido la comisión, pero ahí lo que se necesita es, aparte de llevar y estar abasteciendo con un puente aéreo desde Tegucigalpo, San Pedro Sula, con todo lo que se necesita para allá, gracias a Dios, es que esté ahí un equipo completo atendiendo la situación y las principales necesidades que tienen ahí, resolviendo, pero en el día a día. Sí, aquí tenemos problemas graves. Nosotros necesitamos con urgencia un puente aéreo para cumplir con todas las necesidades que hay acá. Digamos, ejemplo, una persona que se pone grave, las pruebas que se tienen que mandar a Tegucigalpo y traerlas. La Fuerza Aérea nos apoya con dos o tres viajes a la semana, pero no es suficiente según la emergencia que hay en este departamento. Y recuerde que no solamente somos el municipio de Puerto Lempira, está el municipio de Aguapruz, Laguna, Guampusirpi, está Viedra Morales, está también Juan Francisco Bulnes. Son seis municipios que están en este departamento y este departamento es grande y es un departamento donde es muy costoso la comunicación. Si no es en lancha, tiene que ser en avión en diferentes municipios, inclusive aquí internamente dentro del municipio también. Si no es en lancha, es en avión. Es decir, por ejemplo, para ir de Puerto Lempira a Brúz Laguna, que es la segunda comunidad o el segundo municipio con más población, vía aérea son 45 minutos. ¿Cuánto cuesta un pasaje, por ejemplo, para un pasaje, ida y vuelta? Mire, el pasaje de Puerto Lempira a Brúz Laguna viene costando más o menos 1.500 lempiras. ¿Y de vuelta? No, y de vuelta son 3.000 lempiras. ¿Y cuánta gente tiene 3.000 lempiras para eso ahí, profesora? Aquí no hay generación de empleo. Si antes la gente trabajaba, como decimos los hondureños, colló el quebrado, colló el comido, imagínese ahora que la gente no está trabajando. Aquí la gente se está muriendo. Aquí hay bastante problemas con hambruna y más la pandemia. Y otra cosa, no solo necesita el puente aéreo para estar abasteciendo con personal, con un equipo que vaya a hacerse cargo de la situación ahí, obviamente con ustedes, los seis alcaldes de estos seis municipios, porque son los que conocen la situación ahí, obviamente con las autoridades de la región sanitaria y del hospital, que es el único hospital que hay en Puerto Lempira para todo el departamento. Se necesita que esté ese puente permanente para abastecerlos a ustedes de todo lo que necesitan y luego ahí internamente necesitan un corredor aéreo para estar trasladando todos esos insumos a los seis municipios, porque son comunidades muy distantes. Se imagina que es solo de Puerto Lempira a Brul Laguna, son 45 minutos vía aérea y 3.000 lempiras cuesta y en lancha creo que son como seis o diez horas. De Brul Laguna a Puerto Lempira son siete horas. Nosotros aquí estamos trabajando, miren, licenciado, lo que nosotros necesitamos, que ellos autoricen a la señora gobernadora, a quien ellos quieren, pero con la, digamos que tenga autoridad para toma de decisiones y que nos pueda apoyar aquí como necesitamos en el departamento de Gracias a Dios. Claro. Ella nos ha apoyado mucho, pero necesitamos que le den la autoridad completa para que nos puedan apoyar realmente como se debe. Ya si no puede mandar nadie de allá, pues aquí tenemos autoridades que pueden apoyarnos a hacer ese trabajo. Claro, pero usted necesita el apoyo de aquí para allá, es decir, en todo sentido, en personal de salud, médicos, epidemiólogos, gente que esté mapeando el problema allá y buscándole soluciones con ustedes que son los alcaldes. Esa es la manera correcta de hacerlo y estar enviándole los insumos que necesitan cada cierto tiempo según lo haya solicitando este comando de guerra que debería de establecerse ahí en Gracias a Dios para salvar vidas. Es decir, no hay otra manera de hacerlo. Solo que vaya a una comisión un día y esté unas horas y regrese y ahí le estén mandando cada vez que se pueda medicamento. No es así el problema. Y además, perdón. No, usted tiene toda la razón. Nosotros necesitamos a alguien que le toma de decisiones y que pueda decir esto se va a hacer ahora inmediatamente, de manera inmediata. Ahorita, mire, le voy a comentar algo, don Edgardo. Ahorita se han organizado los maestros, la sociedad civil, la Cámara de Comercio, para poder apoyar porque realmente aquí estamos mal. Se están haciendo recaudaciones de aquí internamente y fuera de, digamos aquí a nivel de Honduras y fuera también del país. Algunas personas nos están apoyando, pero no es suficiente. Usted sabe que aquí se ocupa con mucho, mucho, mucha, la infraestructura, perdón, de los centros de salud no están bien. Tenemos que mejorar eso. Por lo menos en cada centro de salud tenemos que tener oxígeno para poder darle los primeros oxígeno. Siete horas en esa, en esa, en el río, en la laguna, hasta llegar a Puerto Lempira. Y esa gente viene con la necesidad de oxígeno, viene ya en agonía. Así es. Ahí lo que necesita, bien por el dinero que le llevaron. Digo, si es para, como lo informa usted, para reparar la infraestructura del hospital y algunos centros de salud y algunas clínicas en los diferentes municipios. Bien por eso. Llevar un medicamento hoy, bien. Pero tengo entendido porque hablé con, 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 con doctores también ahí de, de, de gracias a Dios. Me han dicho que ese medicamento y esas cuatro mil quinientas mascarillas que llevaron hoy son para una semana. Bueno. 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 Ya ve. Ya ve. Pero supongo, tenemos ese tiempo, nada más una semana, para que se pueda establecer ahí un comando de guerra. Así como se ve en las películas, que se establece un comando de guerra ahí. ¿Quiénes lo integran? Bueno, el personal que vaya de aquí para allá puede estar unos 15, 20 días para que junto con los alcaldes resuelvan este problema, no solo con la ayuda que se tiene que estar enviando de aquí, sino que internamente establecer corredores aéreos para que vía helicóptero de la Fuerza Aérea les estén dotando del medicamento que necesitan, del equipo de bioseguridad que necesiten, de todos los insumos como el oxígeno que es tan vital en este asunto. Esa es la manera correcta de resolver este asunto, si es que se quiere resolver de una vez por todas y no seguirle dando largas al asunto, largas al asunto. Así es. Sí, así es. Nosotros necesitamos que alguien venga realmente a estar acá para que conozca la realidad, la realidad de nuestro pueblo, las necesidades que tenemos, de cómo estamos. Nosotros estamos queriendo, estamos luchando para que la categoría del hospital se mejore, pero aquí nosotros, este hospital no es, no tiene una categoría número uno, va, este hospital es algo pequeño y no abastece a todo el departamento de, de, de gracias a Dios. En Cruz Laguna lo que hay es una clínica, en Aguaza hay una clínica, pero no es un hospital realmente. Entonces nosotros tenemos mucha necesidad acá, aquí la señora gobernadora, el señor alcalde, las autoridades aquí estamos luchando, pero estamos luchando con las uñas. No es igual a como cuando tengamos el apoyo al 100 o por lo menos a un 90% y que la población se dé cuenta que aquí está la autoridad volteando a ver hacia el pueblo Miquito, un pueblo que ha sido olvidado por todos los gobiernos. Profesora, le agradezco mucho que ha aceptado esta conversación con Noticieros hoy mismo, le vamos a estar dando seguimiento. Usted sabe que de la semana pasada estamos con este tema, con las comunicaciones con Cruz Laguna, ahora con Puerto Lempira. Cuente con nosotros, vamos a estar ahí tratando de, bueno, no tratando, vamos a estar insistiendo para que las autoridades hagan lo que tengan que hacer en este caso. Es decir, estuvo bien el movimiento rápido, la comisión que llegó, etcétera, pero ahora se necesita ya montar un comando que conozca la situación, es decir, que vaya a conocer en situ la situación, que se pueda, que puedan recorrer, que puedan visitar los municipios, los seis municipios ahí con el apoyo de la Fuerza Aérea, estén definiendo una estrategia de cómo abordar este asunto y para eso requiere expertos y obviamente los alcaldes y las autoridades de salud local van a acuerpar este, van a integrar este comando de guerra para hacerle frente a la situación, en la única manera, no hay otra, profesora, no hay otra. Tiene usted toda la razón, muchas gracias a usted, mire, quiero añadir algo acá, todos los días hay dos, tres muertos en el hospital de Puerto Lempira, todos los días, ahorita casualmente acabo de atender dos personas que acaban de morir, acabo de atender a dos familiares de dos personas que murieron, murió un muchacho, un señor, perdón, de Cauquira, que es mi paisano y otra señora de aquí de Puerto Lempira. Es triste nuestra situación, licenciado, aquí le estamos pidiendo, eso es, eso es, perdón, estamos pidiendo auxilio para que realmente vuelvan los ojos para este departamento y que no solamente vengan con promesas, alegrarnos y después irse, sino que vengan realmente a ayudar al pueblo como se debe. Incluso, profesora, hasta el tema del abordaje de cómo, con las personas que fallecen, cómo debe ser ese tratamiento, ese mecanismo, ese procedimiento que se debe hacer cuando se retiran de una, cuando se lo sacan de la casa o del hospital, fallecidos, eso es un trámite, es un proceso, aquí hay que hacerlo con mucho cuidado, entonces se necesita que los expertos estén ahí para orientar correctamente estas políticas, una estrategia para resolver los problemas ahí en gracias a Dios. El tema ya está planteado, la necesidad ya se conoce y ahora solo se espera que el gobierno pueda resolver este asunto y actuar de la manera que corresponde. Yo espero que con esto que se ha dicho, con esto que se ha informado, puedan tomar las medidas que corresponden, o sea, no hacerlo realmente defraudaría y frustraría mucho más de lo que estamos con respecto a este tema. Muchas gracias, profesora. Gracias a usted, bueno, don Edgar, me voy a despedir en Izquito para que usted más o menos, y después se lo voy a traducir en español. Gracias a usted, licenciado. Le estoy diciendo que muchas gracias, licenciado Edgardo, por estar apoyándonos, volteando a ver hacia la mosquitia y apoyándonos con su noticiero y que Dios lo bendiga. Gracias, igualmente para ustedes. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Es la profesora Ana Julia Echeverría, vicealcaldesa de Puerto Lempira. Reitero, estuvo bien la visita de hoy, la ministra de Salud, los técnicos que fueron, bien, pero se necesita mucho más para resolver ese problema. Si no, va a ser una catástrofe humanitaria mayúscula, mayúscula. Si aquí, imagínense, en las principales ciudades, hoy conversaba con una doctora en San Pedro Sula, y me decía, miren, nosotros después de ver lo que está pasando, ya nos sentimos bendecidos a pesar de todas las limitaciones y los problemas y los obstáculos que tenemos aquí. Imagínense cómo está esa gente allá en Gracias a Dios, realmente. Esto no puede seguir. Esto es una gran oportunidad para que el gobierno resuelva estos problemas, mejore y transforme el sistema de salud, no solo allá en Gracias a Dios, sino que en todo el país. Es una gran oportunidad. Todavía está a tiempo. Salvar una vida merece todo el esfuerzo que tengan que hacer.